El dato oficial, 80 bomberos trabajando, removiendo los escombros en forma manual, como tienen que hacer, para tratar al menos de rescatar a una persona que sí se comunicó con los bomberos. Nicolás Pérez, volvemos con vos allí. Antonio, así era como estabas mencionando, hay una persona que había hecho contacto hace aproximadamente media hora y los bomberos están atentos a ese llamado, la información que se espera hasta este momento para lograr tener el contacto directo y seguir sacando los escombros. Acaba de llegar un camión bateo. Estamos trabajando allí en Villa Gesell. En este momento, hablábamos hace un ratito con el jefe de bomberos, entre 80 y 100 bomberos trabajando. No sé si estás de vuelta allí, Nicolás, porque obviamente se está interrumpiendo la transmisión por un tema de señal. Estamos bastante alejados. Sí, ahí estoy, Antonio. Estamos bastante alejados de la zona del derrumbe porque lo que se requiere es mucho silencio para poder escuchar si alguien está pidiendo rescate y auxilio dentro o debajo de los escombros. Estamos de vuelta con vos. Sí, Antonio, es como estabas precisando. Se requiere de mucho silencio. Cualquier sonido es una señal de alarma. Cualquier sonido es una señal de una esperanza de esos familiares que están esperando un contacto con nueve personas que son las que estaban desaparecidas, siete personas que son las que estaban en el hotel y dos personas que estaban en la construcción aledaña, ¿sí? Era un matrimonio de Buenos Aires. Esa es una de las informaciones que tenemos. Las otras personas eran también algunas que no son oriundas de la ciudad y dos personas dentro de las siete, digamos, de la edificación del hotel son de Villa Gesell. Ahora, por lo que nos contaba, creo que vos lo escuchaste también al jefe de bomberos, todas las personas que se sabe que están desaparecidas eran del hotel. No se sabe qué pasa en los departamentos del lado donde también cayó parte del derrumbe. Fuimos los primeros en llegar, a las doce y media, más o menos una menos cuarto de la madrugada. Bueno, hablamos con el intendente también. Se encontraba allí, sí. No, te estoy tratando de, cuando te congelas, yo voy dando información, pero estás, vas y venís lamentablemente con el audio producto de la falta de señal en la zona. Ahí, no hay precisamente buena señal allí. No sé, vos me estás escuchando, Nico, si no, te... Bueno, volvemos en otro momento, dale. Hablamos con el intendente también hace un rato, porque hay que saber qué es lo que pasa. Fíjense, eso que ves allí es la parte de adelante del hotel. Atrás había un edificio de nueve o diez pisos, que por supuesto desapareció por completo. Ese edificio cayó mayormente sobre el hotel, sobre la parte delantera del hotel, pero una parte del derrumbe también cae sobre departamentos vecinos, donde no se sabe efectivamente si había gente o no. Sí se sabe la gente que había en el hotel. Lo que nos decía el intendente es que tenía un permiso de refacción o de reparación de un ascensor, pero los vecinos y mismo la gente, los bomberos, nos decía que el edificio estaba en refacción. Que no debería ser raro, teniendo en cuenta que está por empezar la temporada, y suelen los hoteles, los apart, hacer reparaciones o refacciones antes del comienzo de temporada. Ahora, todavía no hay información oficial del municipio, si tenía permiso de obra, qué obra estaba haciendo, si hubo inspecciones sobre el tema cimientos, mampostería, balcones relativamente cercanas, de esto todavía no se sabe. Es información oficial que va a tener que dar en breve el municipio, porque supuestamente lo debería tener en su área de obra pública y privada. La verdad que se derrumbó, hace acordar mucho a lo que pasó en Miami. Eso te iba a decir, Antonio, porque hay antecedentes en el mundo, en zonas costeras, siempre es más vulnerable el tema de la construcción. Surfside fue 24 de junio de 2021, y en ese momento, estamos hablando de Miami, 12 pisos eran y 136 unidades que colapsaron. Apareció una implosión, directamente parecía 98 personas también muriendo en ese caso. Nicolás Valdés, perdóname, Darío, Nicolás Valdés es secretario de Inspección de Edificios de allí, de Villajés. El Valdés, Antonio Laje, saluda. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Antonio. Lo escucho con alguna dificultad. Sí, ahí tratamos de modificarle el audio para que nos escuche mejor. Hola, disculpe, no llego a escucharlo. Usted, a ver, no me escucha ahí. Ahí lo escucho un poquito mejor. Valdés, ¿qué información oficial tienen ustedes de este edificio? Mire, Antonio, lo que le podemos contar es un poquito lo que ha sucedido, lamentablemente. Usted sabe que, transcurrida la medianoche, nos hemos encontrado con la noticia de que se había producido un colapso en un inmueble que tenía las características de ser un hotel, y en este momento no estaba funcionando, estaba parcialmente desocupado, de acuerdo a las presunciones que tenemos, y donde se habría desarrollado una obra que no contaba con autorizaciones municipales para poder llevarse a cabo. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta, y eso será materia de investigación, qué fue el causal real de esta situación, pero le puedo contar que es un edificio que tiene 38 años, un edificio bastante añoso, y que en los días posteriores había habido un cambio de razón social, y ellos de alguna forma habían solicitado una prestatibilidad para una presunta instalación de un ascensor que pretendían colocar en el sector que justamente está próximo a la línea municipal, y es lo único que ha quedado en pie de este inmueble, ¿verdad? Como ustedes bien decían, lo que se desmoronó, no son 12 pisos exactamente, son 10 pisos, más el basamento que tiene, pero esa parte está intacta por las características de implantación que tiene dentro del terreno, y realmente son hechos graves, tristes, y que esperamos que los servicios de emergencia que están trabajando en el lugar lo puedan llegar a resolver de la forma más feliz posible dentro de lo lamentable que es. A ver si entendemos, este hotel tiene un edificio de 10 pisos, y delante, o sea, sobre la zona más cercana al mar, tiene, me parece que son cocheras, y no sé si el comedor... Exacto, lo que usted está viendo es, en realidad, ese edificio, como usted bien sabe, el hotel se llama Dubrovnik, tiene de alguna forma la geometría que copia la forma del puerto de Dubrovnik, localidad que lleva el nombre este edificio, y esa parte de adelante que usted ve es, en realidad, un sector que funcionaba de alguna manera como entrada de embajador, como se le dice habitualmente, que es una entrada que tenía salida, y también de recepción, que es donde se estaban realizando algunas tareas para la colocación de un potencial ascensor que tampoco estaba autorizado, donde solamente se había pedido una prefactibilidad sobre esa cuestión. Y el edificio que se termina derrumbando, ¿hay realmente, se sabe en forma concreta si estaba en refacción? ¿Pedidos? Como usted dice, no había ningún pedido de refacción. No, no había ningún pedido... Eso yo no lo puedo corroborar, si le puedo decir que el 20 de agosto, quien le habla, realizó una paralización de la obra que estaban llevando adelante, lo que motivó que los propietarios solicitaran en la Dirección de Obras Particulares una autorización para hacer el cambio de unas aberturas, unos solados y unos revestimientos, dos, situación que se le autorizó con la salvedad de que solamente podían ser en planta baja, y no teníamos absolutamente ningún conocimiento, y categóricamente le puedo decir que no había, el municipio ha emitido ningún permiso para realizar trabajos en ninguna estructura ni situación de obra mayor de este tenor. Valdés, para entender un poco, porque evidentemente, acá hubo un problema estructural, de cimientos, ¿cómo se controla eso? Mire, discúlpeme que lo corrija, no es un problema de cimiento, dado que lo que se desmorona sucede a partir del basamento, que vendría a ser prácticamente en el tercer nivel. Esto claramente nos va, de alguna forma, haciendo presumir que la situación pudo haber sido a partir de la estructura de ese nivel en adelante. Bien. Así que las bases quedan exentas de este cuestionamiento. ¿Cómo se controla eso en los edificios, en una zona costera, que es una zona de por sí, por el salitre, bastante complejo? ¿Cómo son los controles que se hacen? Mire, Antonio, nosotros en el año 2020 pusimos en función una ordenanza que databa del año 2002, y esto fue tras la caída de unos balcones que sucedieron próximos a la playa, y a partir de allí desarrollamos un estudio muy amplio sobre esta cuestión, y se le exige a los propietarios la presentación de informes técnicos que tienen que ver justamente con el grado de conservación de todos aquellos elementos que se pudieran desprender. Pero, en sí, la responsabilidad objetiva es el propietario en cuanto a la conservación, como sucede en cualquier otro tipo de bien, ¿verdad? Y esto tiene que ir en concordancia, como usted sabe, con las normas locales, quiero decir, con el ordenamiento jurídico, no solo nacional, sino también provincial, y hay cuestiones que se recaen en la responsabilidad del propietario en el acto de conservar. Nosotros controlamos mediante el acto de solicitar estos informes que tienen que ver en realidad con las envolventes, con las fachadas, con los parapetos y todos los elementos que pudieran desprenderse sobre la área pública o sectores donde pueda llegar a haber un libre pasaje de personas. Claro, por eso le preguntaba, porque digo, si no queda, no sé, estructura de hierro a la vista en las fachadas, balcones deteriorados, la verdad que es muy difícil. Si el problema estructural se ve desde adentro, es muy difícil poder detectarlo si los propietarios no se hacen cargo. ¿Sabe qué sucede? Que así como usted sabe, cuando avanza en edad el edificio, también va incrementándose el gasto que tiene que desarrollarse la conservación. Pasa esto, igual que en un vehículo o en cualquier otro elemento que uno tenga que poner en el servicio, mucho más cuando se trata de transporte de personas o de hábitat de personas, ¿verdad? Entonces, hay una curva que se va presentando, no solamente con el tiempo, sino también con el grado de inversión que uno realice en esta cuestión. Pero en sí, nosotros hemos presentado durante cuatro años consecutivos en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, la solicitud de la sanción de un código de seguridad inicia que nos permitiría, de alguna forma, ejercer un control sobre esta estructura. Espero que con este hecho tan lamentable, a partir de acá, realmente esa parte del Poder Legislativo, en este caso, realmente la oposición particularmente, esté a la altura de las circunstancias y que vea que esta circunstancia que hoy se da, lamentable, este hecho lamentable, pudo haber tal vez, y lo digo potencialmente, sido visto desde otro lugar y posiblemente anticipado y tomado las medidas que corresponden. Pero en sí es algo que es una materia de estudio que venimos desarrollando nosotros en nuestra localidad y que realmente, en ese sentido, creo que estamos bastante mejor que años anteriores, pero todavía hay que seguir trabajando y esto realmente nos pone otra vez en el mismo lugar de volver a comenzar con este trabajo que tiene que ver con tener normas actuales, modernas y que realmente sean adecuadas para la situación local que nosotros tenemos. Valdés, entonces, a ver, ¿el edificio no colapsa desde los cimientos? ¿Colapsa desde el piso 3? No, 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 exactamente. Bien. Exactamente. Y no solo eso, sino que ustedes pueden ver en el sector, en las fotografías que seguramente podrán haber visto, el sector que se desploma lo hace sobre el inmueble que está inmediatamente al lateral. Por lo tanto, nos hace presumir que hubo un giro que terminó dándose con la caída sobre el lateral y no sobre sí mismo. Esto, lógicamente, es una situación de equilibrio estático, uno puede presumir que hubo un desequilibrio que lo acostó hacia uno de un costado. Es como si usted estuviera parado y de golpe levantar un pie, obviamente se va a inclinar hacia el costado que más peso le aporte. Como si hubiera colapsado una columna y la estructura cae sobre ese lado. Esa es una de las hipótesis que nosotros estamos manejando, pero como ya le digo, será ahora materia de la justicia, investigar las causas y también las responsabilidades que tengan que ver con la situación. Valdés, la última pregunta, ¿cuántos edificios hay en Villa Gesell? Mire, en este momento, edificios de esta magnitud con 10 pisos, no tenemos una gran cantidad, estamos recién en unos 300 edificios de esta altura, digamos. Bueno, son muchos. Y con respecto al resto del partido, imagínense que hay más de 23.000 partidas contributivas, edificaciones en este caso, en el casco, digamos, de Villa Gesell, que iría desde lo que es el sector norte, que es la parte histórica, hasta el paseo 150. Después la extensión continúa con Colonia Marina, con Mar de las Pampas, las Gaviotas y Mar Azul, donde el desarrollo de construcción es mucho mayor y que se va actualizando, pero es todo de baja altura. En este caso, estos edificios, que ya, como les decía, tienen 38 años, 40 años y demás, son aprobados por normas anteriores a las sanciones de las actuales que no permiten esta altura. Nicolás Valdés, muchas gracias, sé muy atento. No, el agradecido soy yo. Por favor, Nicolás Valdés, Secretario de Inspección de IJ.